Entonces, no es tenerle miedo al comunismo, no, ¿qué es el comunismo? La vez pasada lo definimos. Lo teórico es darle a cada quien según sus necesidades. Eso es el comunismo. Una vez le preguntaron o expresó el Papa Francisco que el cristianismo tenía que ver con el humanismo o que no era comunismo el buscar ayudar a los desposeídos. ¿Cuál es su frase? Defender al pobre. No es el comunista. Es el centro del evangelio. Pero no solo de la religión católica, de todas las religiones. Todos, todos, todos. Las religiones cristianas tienen como centro el amor al prójimo, pero también otras religiones. Incluso desde antes de Jesús Cristo, los griegos ya hablaban de la necesidad de ser humanos y de la justicia. El socialismo, en cuanto a su definición, es darle a cada quien según su trabajo. Y estos saqueadores, porque esos sí, son muy corruptos los que acusan, ¿no? De que uno es comunista, populista, paternalista, cuando defienden a los pobres o cuando uno está a favor de los pobres. Ellos roban, saquean y eso no es populismo. Eso es rescate o fomento. Entonces, sí, ayudar a los pobres. Es el populista. Que me apunten en la lista.